Cada día nacen en el mundo más de 650 bebés con VIH. Juntos, podemos lograr que sean cero. Un producto Claro Red cuesta lo mismo que otro igual. Por la compra de un equipo Claro Red, ayuda sin costo adicional a construir una generación libre de SIDA. Únete por una generación libre de VIH. Elige Claro Red.